Hoy, miércoles 27 de agosto del 2014, en la tradicional audiencia de los miércoles, el Papa Francisco regresó a la Plaza de San Pedro. En su tradicional recorrido, tomó mate y también besó y cargó a distintos niños. En su mensaje, el Papa habló de la unidad de la Iglesia. Mencionó lo que dicen las palabras del credo, que es una santa y católica. Recordó también que hay pecadores y divisiones en la Iglesia Católica y que Jesús siempre pidió unidad a sus discípulos. Habló de los llamados pecados parroquiales. El pecado que va en contra de la unidad no es solamente los sismas, sino la cizaña, los celos, las envidias que se dan a veces en los grupos parroquiales. Mencionó que el diablo busca destruir siempre la unidad y que Dios siempre va a acoger a su pueblo y que por hacernos a él, siempre busca la santidad de la Iglesia. También mencionó, en su mensaje en español, que el día de mañana se colocará una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, la Virgen Patrona de Cuba, en los Jardines del Vaticano. Escuchemos al Papa Francisco ante más de 12.000 peregrinos. Queridos hermanos y hermanas, cuando recitamos el credo, decimos que la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia que está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Jesús, antes de su pasión, pidió por la unidad de sus discípulos que todos sean uno. Nos confía así su deseo de que la unidad sea una de las notas características de nuestra comunidad. Los pecados contra la unidad no son sólo los sismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades. Envidias, celos, antipatía, sacarle el cuero a los demás. Además, esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios, rico en misericordia y gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Venezuela, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Mañana tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Saludo con afecto a los obispos de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a todos los fieles cubanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Yo influyó en Roma. Gracias.